Domingo, 14 horas. Dos equipos que se conocen y mucho. Al tricolor le basta un triunfo para coronarse como campeón uruguayo. El carbonero no tiene otra opción que la victoria para forzar una nueva definición. Campeonato Uruguayo. Final. Nacional. Peñarol. Domingo, 14 horas en vivo por BTV. Presenta Coca-Cola y Antel.